¿Me escuchan? Perdió la conexión. Sí, ya se estableció. Ya quedó congelado. Bueno. Bueno, damos inicio a la conferencia de esta tarde. Tengan todos muy buenas tardes, todos y todas. La conferencia del día de hoy se llama Geotecnia y Energía Eólica con el panelista Mauro Robletti. Antes de presentar al panelista y darle la palabra al ingeniero Diego Cordero, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentran a parte inferior de la aplicación. Estas se evacuarán al finalizar la conferencia. Por otra parte, la grabación de esta conferencia se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora, sin más, le doy la palabra al ingeniero Diego Cordero para que dé unas palabras de bienvenida y presente a nuestro panelista. Adelante, don Diego. Bueno, buenas tardes. Buenas noches a todos. De parte de la Asociación Costarricense de Geotecnia, agradecemos primeramente a Mauro Pobletti por su amable participación con nuestra asociación en un tema que estoy seguro va a ser de mucho interés para todos. Y también agradecer a los participantes del webinar por su paciencia y por estar ahí presentes esperando la participación de Mauro. Voy a leer el currículum de Mauro. Mauro Pobletti es ingeniero civil por la Universidad de Chile con 17 años de experiencia en ingeniería geotécnica. Ha sido becario DAT en Alemania y pre y posgrado con estudios de doctorado en el Instituto de Mecánica de Suelos y Mecánica de Rocas de Karlsruhe Institut of Technology en Alemania, donde estudió el efecto multidimensional de las cargas cíclicas sobre suelos granulares. Fue profesor universitario en el área de ingeniería geotécnica durante 12 años y creador de la revista científica, obras y proyectos. Ha participado como expositor en diferentes seminarios, congresos y conferencias en Chile, Alemania, Colombia, Argentina, Perú, México. Y ahora, pues, muy complacidos puede sumar Costa Rica también a la lista. Y publicado más de 30 artículos científicos. Es director general y fundador de Más Geotecnia. Los invito también a que visiten la página masgeotecnia.com, una plataforma muy provechosa, donde desarrolla investigación, vinculación y asistencia técnica en ingeniería geotécnica con más de 300 proyectos ejecutados en diferentes instituciones públicas y privadas de Chile y el extranjero. Le agradezco nuevamente a Mauro su paciencia y su colaboración con nosotros y le cedo la palabra para que hiciera su exposición. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, Diego, por esa presentación tan amable. Y, bueno, le damos las disculpas también a los asistentes por el horario, pero aprovechamos de conversar todo este rato mientras se cumplía la hora. Hoy día no me encuentro en mi ciudad donde vivo. Estoy en Ovalle, en otra ciudad, al norte de Concepción. Así que estoy en un hotel y les pido también disculpas por la poca luminosidad. Lamentablemente esta pieza de hotel es un poco oscura. Entonces estoy tratando de iluminarme de alguna manera. Así que les pido las disculpas por eso. Vamos a hablar sobre geotecnia y energía eólica, pero antes quiero hacer un pequeño preámbulo porque creo que es importante tener conciencia de algunas cosas que la geotecnia en particular y la ingeniería y la humanidad en general están enfrentando y que tienen que ver también con la energía, por supuesto. Y aquí les muestro algunas imágenes de cómo era el mundo en cuatro aspectos hace cien años y cómo es el mundo en esos mismos aspectos hoy día. Si fijan hay un avión, hace cien años estaba recién comenzando el desafío que era querer volar y hoy día nos podemos desplazar a cualquier parte de manera bastante cómoda mediante los aviones. Ahí la persona está escuchando lo que parece ser un equipo, una radio o un equipo de música y en el lado derecho vemos que ahora tenemos audífonos inalámbricos que casi ni se ven dentro del oído y quizás qué otras cosas van a aparecer en el futuro. En el lado izquierdo tenemos lo que eran las centrales telefónicas. Antes, hace cien años, para poder hacer una llamada telefónica había que pasar por una central, por una persona que conectaba. Hoy día el teléfono lo llevamos a todas partes. Y el medio de transporte más común hace cien años era el caballo. Y hoy día, por supuesto, tenemos el vehículo, el automóvil. Y si el mundo ha cambiado tanto, y esta es la reflexión que quiero como preámbulo hacer, si el mundo ha cambiado tanto en cien años, que los podemos ver en estos aspectos, ¿qué pasa con la geotecnia? ¿Cómo ha cambiado la geotecnia en estos últimos cien años? Y si nos damos cuenta, la geotecnia no tiene tantos años, es relativamente joven. Tiene menos de cien años, de hecho. Y el inicio de la geotecnia, lo consideramos, o el puntapié inicial, lo dio Carl Tersaghi, que está ahí con su libro El Baumechanik, que publicó en 1995. Y concluyó, Tersaghi, después de lo que fue la revolución industrial en el siglo XIX, que el desarrollo tecnológico de la época, fíjense, principio del siglo XX, y un gran desarrollo tecnológico para la época, hizo que no se podían encontrar relaciones entre las condiciones del subsuelo y cómo se describían en ese momento. O sea, todo empezó a crecer. Los edificios se hicieron más grandes en el siglo XX, como se hacía en el siglo XIX. Las represas se hicieron más grandes. Se necesitaron represas más grandes para poder generar más energía, porque la gente consumía más energía, porque ya la electricidad se masificó. Entonces, la necesidad geotécnica, en ese tiempo que no existía la geotecnia, iba más adelante del desarrollo que existía en ese momento. Y Tersaghi se dio cuenta y logra generar, y ahí les muestro piezas de museo, que son ensayos muy similares a los que hacemos nosotros. Está el corte directo, por ahí, permeámetros, edómetros, que fueron ideas de Tersaghi para poder solventar esa necesidad que había de desarrollo. Acá abajo, por ejemplo, a los edificios, las represas y los puentes. Eso me faltó. Los puentes empezaron a conectar cosas que antes era imposible de conectar, y eso necesitó mucho desarrollo de la geotecnia. Resulta que hoy día estamos viviendo otra gran revolución, ya no como la de hace 100 años, pero estamos en un momento muy importante para la humanidad, en que los desarrollos de modelos de inteligencia artificial y de formas nuevas de entender la solución de los problemas, nos hacen pensar en qué es lo que va a ser la geotecnia en los próximos 100 años. Entonces, y de la mano también está la energía y la necesidad de generar mucha energía. Entonces, este era el preámbulo que quería dejarlos pensando en cómo creen que va a ser la geotecnia en los próximos 100 años. Y aquí les muestro un pequeño ejemplo de algunas cosas fantásticas que se vienen. Por ejemplo, ¿qué les pareciera modelar el suelo de esta manera, como está en ese video? O la energía eólica, que es el tema que nos trae hoy día. O con una imagen simplemente poder ver a través de una cámara fotográfica. Esto yo creo que en poco tiempo va a pasar. Ustedes van a ir con un aparato con su celular al campo, a terreno, van a tomarle una foto al suelo y van a poder tener parámetros inmediatamente en tiempo real de cómo se está comportando ese suelo y hasta van a poder hacer un pequeño modelo en la palma de sus manos. Eso tiene que pasar. No puede no pasar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso pase? ¿Y qué me dicen de la cantidad de información que existe y de la forma en que aprendemos? En la pandemia algo nos enseñó es que ya no podemos, no vamos a aprender nunca más como aprendíamos hace dos años, antes de la pandemia. Ahora todo es en línea. Esto mismo que estamos haciendo, la posibilidad que yo tengo desde Chile, hablarle a ustedes que pueden estar en cualquier parte del mundo, no era tan masiva hace un par de años y estas herramientas van a solamente crecer en el futuro. Acá voy a repetir este porque no se alcanza a ver mucho, pero esas son propagaciones. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Este es una simulación de una torre de óleo. Muy bien. Y esta es la última parte, esta es la última lámina del preámbulo y solamente recalcar que a pesar de que hayan pasado 100 años, en 100 años el suelo sigue estando formado por partículas. Y esto es muy importante que lo consideremos. El suelo, sea el suelo que sea, no nos olvidemos que está formado por partículas. Y quizás alguien un poco escéptico me puede decir, pero y las arcillas o los suelos muy finos, también están formados por partículas. Si los miramos lo suficientemente de cerca, están formados por partículas. Y aquí les doy tres cosas importantes que hay que tomar en cuenta del suelo. El tamaño, la forma y cómo se acomodan unas con otras. Si logramos determinar cómo influye el tamaño de las partículas del suelo, su forma y su acomodo espacial, cómo se relacionan unas con otras, tenemos definido ese suelo. Y el futuro, lo que viene es entender estas cosas para poder, conociéndolas de manera tecnológica, usando la tecnología para conocer el tamaño, la forma y el acomodo espacial, interpretar su, o integrar estas propiedades elementales en una macroescala para poder entender el comportamiento de un volumen de suelo. Así que termino mi preámbulo y les muestro aquí una foto que tomé hace poco en una de las visitas donde estamos trabajando en un parque eólico, porque ese es el tema, la geotecnia y la energía eólica. Y les cuento que en Magia Tecnia hemos participado ya en 18 parques eólicos en Chile, que están bien separados entre sí, desde el norte, desde el desierto de Atacama, hasta la región de Aysén, más o menos 3.000 kilómetros de largo. Chile es muy largo. En 18 parques, ahí hice un zoom, porque yo soy de Concepción, si se fijan ahí, marqué Concepción con un punto rojo. La mayor cantidad de parques eólicos están, bueno, también hay otras zonas que concentran muchos parques, pero de los que hemos atendido están cerca de Concepción. Así que hemos tenido la fortuna de estar ubicados cerca de un cúmulo de parques eólicos, y ahí les dejo un poco la idea, el panorama de dónde hemos trabajado. La geotecnia que se usa en los parques eólicos no difiere mucho de la geotecnia que se necesita usar para proyectos de fundación tipo edificios, puentes o equivalentes. Sin embargo, hay algunas cosas interesantes que hay que tener en cuenta y que de eso se va a tratar. O sea, no vamos a conversar de la geotecnia que se hace para una estructura porque ustedes ya seguramente lo hacen cuando diseñan una fundación o cuando están haciendo un estudio geotécnico, por supuesto tienen que tomar muestras, eso es muy común, ir al terreno a tomar muestras, ensayar esas muestras en laboratorio, aplicar una ecuación o modelo del comportamiento de ese suelo para determinar cuál va a ser la deformación que va a tener y por otro lado la capacidad que tiene de soportar y así diseñar una fundación. Eso es típico y la única o la gran diferencia que tenemos en los parques eólicos es que la solicitación a la que están sometidos es cíclica. Así que gran parte de esta presentación se va a tratar de la carga cíclica o de la solicitación cíclica. ¿Por qué cíclica? Porque tenemos un aspa que está continuamente girando y el viento la sopla y eso produce solicitaciones cíclicas en la fundación. Es usual en las torres eólicas en tierra adentro, onshore, que usen fundaciones circulares como las que se ven ahí. Luego una torre que puede ser de acero o de hormigón también existen, que es hormigón prefabricado, que son con paneles, y luego está arriba toda la parte mecánica que es la que genera el generador. Entonces estas estructuras son bastante altas, así que necesitan una fundación que clasificaría dentro de las fundaciones superficiales, a pesar de estar a varios metros de profundidad, lo típico 3-4 metros de profundidad, pero sigue siendo superficial porque también mide 20-30 metros de diámetro. Entonces a ese diámetro la fundación sigue funcionando como una fundación superficial. Otra cosa que lo conversamos también antes de la presentación es la geofísica. Es muy común, y nosotros lo hacemos en todos nuestros proyectos, medir velocidades de ondas de corte. Esto es lo primero que hacemos antes de cualquier otro estudio porque nos da una visión de a qué nos vamos a enfrentar. Aquí les muestro un perfil en dos dimensiones de la velocidad de ondas de corte medido en terreno, donde se puede observar el estrato, la diferencia grande de rigideces o de velocidades que nos permiten interpretar la rigidez del suelo. Si se fijan en los primeros 10 metros, 7 a 10 metros, tenemos velocidades de 200 metros por segundo, y después viene un estrato muy rígido, un rocoso de hecho. La geología ahí nos muestra roca de hasta 1.800, 1.000 metros por segundo, con pic de 1.000 metros por segundo. Es una herramienta muy útil, le recomiendo que la utilicen desde allá. Entonces, vamos a dividir la presentación en dos partes. Quizás voy a saltarme algunas láminas porque esto es la parte de otra presentación y de mi investigación en Alemania, así que algunas las vamos a pasar bien rápido. ¿En qué vamos a preocuparnos en la parte del diseño de un proyecto eólico, una turbina eólica? Bueno, como ya les adelanté de la carga cíclica, tenemos varios tipos de estructuras que están sometidos a carga cíclica. Por ejemplo, los puentes están sometidos a carga cíclica y las máquinas también. Cuando ustedes fundan una máquina, esa máquina que está continuamente repitiendo un movimiento, está sometido a carga cíclica. No me voy a referir, creo que en una lámina algo digo de los sismos, porque sí, esa es otra forma de afrontar el problema, la parte sísmica. Yo voy a hablar sobre la carga cíclica y sobre todo de la carga cíclica de muchos ciclos como estos. Estos no son 10 ciclos o 20 ciclos, son miles y millones de ciclos. Entonces, cuando se diseña un parque o una turbina, tiene que preocuparse de qué va a pasar con esos miles o millones de ciclos a los que van a estar sometidos. Aquí hay un resumen de diferentes fuentes de carga cíclica. Bueno, los trenes, por supuesto, para los puentes, las grúas. Disculpen que esto tengo aquí, un ruido que se produce cuando alguien me escriba un mensaje y no puedo eliminarlo porque tengo que, si no, no me ven. Si no tengo la luz del celular, no me van a ver. Así que voy a ver si es que anda mejor con eso. El ascenso y descenso de un nivel de agua también puede ser considerado una carga cíclica cuando algún recipiente, un estanque o lo que sea, está subiendo y bajando continuamente, llenándose y vaciándose. También induce carga cíclica. Por supuesto, la compactación es carga cíclica. Y en el caso de la energía eólica, tenemos dos grandes grupos, las turbinas onshore, en terreno, y las que son offshore, mar afuera, o costa afuera, en que, si se fijan, no solamente tenemos, y lo muestro en otra lámina, el efecto del viento, sino que también hay otro efecto en el mar, el efecto de las olas, que también es cíclico. Entonces no está solamente el viento soplando en la turbina, sino que también tenemos a las olas soplando. Y no siempre vienen de la misma dirección. Ese es otro fenómeno interesante. No necesariamente van a venir en la misma dirección que viene el viento, puede a veces venir la ola en otra dirección. Aquí lo mismo. Y incluyo el concepto multidimensional, que es lo que acabo de decir, porque el viento puede soplar en una dirección, y las olas pueden venir en otra dirección. Así que tenemos, entonces, carga cíclica multidimensional. Esto también pasa, y aquí les muestro unos registros de velocidades en fundaciones cercanas a donde pasa el tren, y aquí aprovecho de mostrar un dibujo de mis hijos, desde hace como 10 años. O sea, ellos hicieron este dibujito, y yo lo aproveché para mostrarles las mediciones de Hoover del año 88, donde muestra que el movimiento, el desplazamiento de una partícula medido en términos de velocidad es caótico. Sigue cualquier dirección, y de hecho ahora ustedes con un geófono triaxial pueden tener ese mismo tipo de registro. Y eso, producto del paso del tren que indujo esa solicitación. Entonces, ya cuando no tenemos una casa, sino que tenemos la estación del tren, podemos ver que podemos tener asentamientos diferenciales, por ejemplo, producto de esa carga cíclica multidimensional. Por supuesto, los terremotos también inducen solicitaciones en diferentes direcciones, así que también tenemos carga cíclica multidimensional. Y ahí está el puente, Diego, del que yo te decía, del terremoto del 2010 en Tubul. Las tensiones cíclicas en terreno, las podemos dividir en dos grandes grupos, las tensiones cíclicas producto de, por ejemplo, carga cíclica o el tráfico, un ejemplo sería el tráfico, o las turbinas eólicas, son otro ejemplo. Y también tenemos los sismos, y abajo muestra el tema de los sismos, que también cuando muevo, cuando las placas interactúan entre sí, y estas transmiten una onda por el subsuelo, y esa onda se propaga primero por la roca, y después por un suelo, y se produce, por ejemplo, la plificación, un elemento de suelo es sometido a tensiones de corte, y lo que quiero mostrar esta lámina es la diferencia entre la carga cíclica, que es más continua, homogénea, que es irrepetible, y lo que podría ser un sismo que es más caótico. Pero en el fondo son tensiones de corte igual. Y aquí les muestro algunos ejemplos, por ejemplo, ahí estoy en la playa, y seguramente ustedes ya han experimentado eso, que se hacen vibrar cíclicamente la arena saturada, se produce lo que se conoce como el fenómeno de licuación. Y esto fue estudiado mucho en los años 60, 70, después de los grandes terremotos que azotaron al planeta, la geotecnia se dedicó a estudiar este fenómeno. Entonces, la carga cíclica, cuando tenemos una solicitación cíclica, lo que nos interesa, como siempre en geotecnia, son los asentamientos. Entonces, el asentamiento ya no se produce por una carga estática o monotónica, en que yo comprimo un elemento de suelo, y aparecen sectores tensionados, con tensiones de corte en el interior, que logran deformar el suelo, y yo me voy a preocupar de cuáles son los asentamientos producto de esas tensiones, o al revés, si quiero pensar, las tensiones producto de esas deformaciones, mejor pensarlo en términos de deformaciones, y cuando tengo una carga cíclica, lo mismo. La carga cíclica, aunque sea de baja amplitud, si sumo suficientes ciclos, puedo lograr deformaciones equivalentes. O sea, una carga muy fuerte puede producir la misma deformación que una carga muy pequeñita, pero en el largo tiempo. Ese es el gran concepto que hay que tener en cuenta. Entonces, sucede algo parecido a lo que pasa con el CRIP, que quizá también es un concepto familiar para ustedes, que en el tiempo, algo que normalmente para esa amplitud de tensiones no fallaría, si en el tiempo se acumula la deformación producto de esa tensión. Entonces, el asentamiento, claro, para el primer ciclo es bastante grande, pero después para los ciclos siguientes, a pesar de que es más chiquitito, en el largo plazo, después de muchos ciclos, sí que se puede conseguir una gran deformación. Y en el caso de la energía eólica, tengo que preocuparme de ese aspecto. Torsten Bichmann, colega alemán, ha publicado, y si hay una persona que ha hecho ensayos y estudios de la carga cíclica de muchos ciclos, es él. Así que, si quieren saber más, ahí tienen, aquí les presento una publicación del 2015, él estudió diferentes arenas, entre ellas una chilena, porque le hicimos llegar la arena en su momento, y estudió cómo se comportan o qué pasa con las arenas en diferentes tipos de ensayos cuando son sometidas a muchos ciclos, miles, y hasta incluso cientos de miles de ciclos. Y, por supuesto, para poder después interpretar lo que pasa, necesitamos modelos. Y, en parte, Torsten lo que se ha dedicado es a generar y a presentar modelos. Y el desarrollo que viene de la tecnología y de la informática nos va a permitir tener modelos que antes no teníamos idea que podíamos obtener. Y es fantástico ver cuáles son las innovaciones que existen al respecto. Y yo creo que gran parte de lo que se desarrolló en los años 80 y 90, y modelos que seguimos usando ahora, que ya tienen 40 años, van a empezar de a poco a quedar obsoletos para ser reemplazados por modelos mucho más, que tienen una visión completamente diferente a lo que venimos haciendo. Así que, los jóvenes, si hay alguien acá joven que no tiene esa carga de haber usado modelos antiguos, y uno cuando ya ha usado algo como que no es capaz de pensar diferente y sigue pensando de la misma manera y le cuesta encontrar otras soluciones. Pero cuando alguien nunca ha sido sometido a ese tipo de pensamiento, sí puede imaginarse cosas nuevas y hay muchas cosas nuevas que van a aparecer. Aquí les muestro un poco de lo que no es tan nuevo, esto ya no es tan nuevo, pero sí hay mucho avance, por ejemplo, en modelos numéricos de partículas. Ya si ustedes buscan modelos de partículas pueden ver, aquí tenemos algo de lo que presenta Nimmunis en el año 2015, ustedes pueden ver que la capacidad de cómputo de las máquinas ha aumentado tanto que ya podemos simular ya no solamente puras esferas en el modelo, sino que las esferas pueden tener diferente tamaño y también pueden tener diferentes formas y la interacción entre ellas también puede ser más compleja. Entonces, casi vamos a lograr, o ya deberíamos estar logrando representar numéricamente lo que pasa en la realidad en un conjunto de partículas de diferente tamaño y de diferentes formas. Y era lo que hablábamos al principio. Acá podemos ver tensiones de corte que se producen en experimentos reales y las tensiones de corte que se producen por cálculos numéricos. Y abajo, las partículas y las trayectorias del desplazamiento a las que son sometidos cuando una fundación es sometida a una carga lateral, por ejemplo. El tema numérico lamentablemente a los que no les gusta o les cuesta van a tener que acostumbrarse nomás porque este es el futuro y también alcanza a la geotecnia. Así que ahí hay que aprovechar la tecnología y tratar de entenderlo dentro de lo que se puede porque a veces igual se comete el error de las cajas negras de que uno introduce datos y después le entrega un resultado y muchas veces le entrega un resultado erróneo no porque el modelo esté malo sino porque los datos que yo les di o la forma en que se los di estaba equivocada. Entonces hay mucho cuidado con eso también. Voy a pasar rápido esto pero les muestro una forma de enfrentar el problema de los muchos ciclos que ya no es tanto problema como antes pero si queremos ahora ya no trabajar con miles sino que con millones de ciclos sigue sí que vuelve a ser un problema y que tiene que ver con con que el costo de simular ese ciclo por muchos por millones de ciclos computacionalmente es muy alto entonces una forma de ahorrarse ese cómputo tan alto es separar las escalas de tiempo y de ciclos entonces tenemos una escala temporal que sí que analiza cada punto y una escala más lenta como dice ahí que es el número de ciclos entonces después yo digo cada ciclo se comporta como esa escala lenta perdón como esa escala temporal más rápida que tiene muchos puntos y la replico ese es un poco el principio y permite predecir y esto es el desarrollo de Thorsten permite predecir la deformación después de muchos ciclos o sea yo entiendo cómo se comporta el suelo con pocos ciclos y puedo extrapolar a muchos ciclos entonces tenemos dos partes la parte oscilatoria y la parte acumulativa pero como les dije vamos a hacer un poco rápido esto después como va quedando grabado ustedes pueden ver la explicación más más de la lámina y si tienen más dudas podemos conversar entonces lo que busca el modelo de acumulación de muchos ciclos presentado originalmente por Thorsten Bigman en Inmunis y Triantafelidis en el año 2005 y que desde ese año hasta ahora ha tenido un desarrollo impresionante ahora simplemente haciendo un par de ensayos en caso de arenas un par de ensayos como una granulometría un ángulo de reposo y densidad máxima y mínima para la arena con esos pocos ensayos muy simples de hacer muy económicos pueden tener todos los parámetros cíclicos de la arena y entender cómo se va a comportar en muchos ciclos es fantástico y eso fue hecho en base a una cantidad gigantesca de ensayos experimentales de muchos tipos de arena con muchas formas y tratar de ver todos los factores y mi investigación de hecho fue parte de ese modelo que se preocupó de la carga cíclica multidimensional esto lo vamos a pasar muy rápido pero aquí un poco el modelo mostrando que el modelo lo que busca es ponderar el efecto de cada una de las partes cómo ponderar la amplitud cómo ponderar el número de ciclos cómo ponderar cada parte de lo que influye en la proyección futura para la extrapolación estoy seguro que van a aparecer otros modelos diferentes en el futuro pero por ahora es lo mejor que tenemos y de hecho el trabajo que le voy a prestar aquí es apenas de esa de eso que está en el círculo de la deformación unitaria la amplitud de la deformación unitaria que está ahí abajo que es parte de uno de los parámetros que son parte del modelo aquí está el principio de la proyección tampoco vamos a hablar de eso y este sí una de las ideas y lo que tratamos de entender de entender es qué pasa si vienen ciclos acuérdense que vienen en dos direcciones como ordenándolos que fueran ordenaditos como una espiral será que eso se puede reemplazar por un gran ciclo fíjense que ahí si contamos los ciclos tenemos 50 veces que da vuelta todo esto pero en total da una vuelta grande dando vuelta 50 veces como una órbita que orbita sobre sí misma y después una gran órbita más grande entonces será lo mismo dividirlo y separarlo en una gran una gran trayectoria de tensiones y 50 trayectorias pequeñitas bueno un poco de eso se trata lo que lo que lo que lo que lo que vamos experimentalmente para eso nos vamos al laboratorio así que ahora vamos a hablar de ensayos experimentales de laboratorio muy rápido y en laboratorio tenemos hartas formas de estudiar la carga cíclica tenemos por ejemplo ensayos triaxiales cíclicos ensayos triaxiales reales que podemos variar las tensiones en las tres direcciones tenemos el triaxial cíclico de cilindro hueco tenemos el corte simple el corte directo cíclico la mesa vibradora la columna resonante y el ensayo triaxial con midiendo velocidades de ondas de corte en el interior ahí tienen ocho diferentes ensayos espero que hayan podido hacerlos todos a mí solamente me falta el B que es el ensayo triaxial real que nunca he podido tener la oportunidad de hacer un ensayo triaxial real pero todo lo demás sí he tenido la oportunidad así que traten de asociarse o de juntarse con académicos porque muchos de estos ensayos se usan en la investigación solamente que tengan la oportunidad de mostrarles este tipo de ensayos yo les voy a mostrar hoy día el ensayo triaxial y el ensayo triaxial de cilindro hueco aquí tienen un ensayo triaxial de cilindro hueco el principio de funcionamiento es que podemos encontrar cuatro componentes de tensión independientes tres tensiones normales y una tensión de corte así que elementalmente ese elemento de suelo dentro del elemento triaxial de la probeta que estoy sometiendo a carga triaxial tendría una tensión vertical otra tensión radial una tensión angular y la tensión de corte por supuesto producto de la torsión ahí está aquí están las partes vamos a hacer rápido esto ya podemos conversar la idea de mostrar eso es que el equipo es bastante tecnológico pero no está no es tanto más tecnológico que otras cosas que usamos cotidianamente así que es accesible y aquí un poco sobre la preparación de la probeta eso sí que en el mundo del laboratorio hay muchas muchas cosas mi especialización es en geotecnia experimental entonces hay cientos de cosas que hay que tener en cuenta para hacer un laboratorio exitoso un ensayo exitoso y lo bueno es que tenemos muchos ensayos exitosos que nos pueden mostrar en qué se equivocaron y qué cosas no hay que hacer así que si quieren hacer un si están haciendo algún proyecto y necesitan saber cómo hacerlo tienen que revisar qué cosas no hay que hacer para poder entender cómo hacer las cosas ahí está la arena está montando el equipo aquí hay un video este es un video en cámara rápida para que vean lo laborioso que es preparar una probeta triaxial ya no solamente triaxial completa sino que tiene un vacío en el interior ya no solamente hay una cámara externa de látex sino que también hay una cámara interna ahí está la cámara interna que tiene una estructura metálica un molde interno para poder controlar el espacio interno y ahí se está atornillando la parte de la cámara interna luego el cabezal también tiene ese vacío interior para poder dejar el espacio y ahora se pone la membrana externa y por supuesto con los O-rings y ahora el molde externo entonces tenemos un molde interno y un molde externo y ahí estamos llenándolo llenando el equipo el ensayo con arena mediante lluvia de arena y luego ponemos el cabezal finalmente y va a quedar el suelo dentro del del cilindro dentro de la probeta triaxial va a quedar hueca porque estaba el molde aquí vamos a ver cómo se sacan la parte interna del molde por supuesto usamos vacío para poder mantener estable todo esto con mucho cuidado para que no se pierda ningún granito de arena porque importante saber exactamente cuánta arena estaba dentro de la probeta con una estructura para poder bajar el cabezal con O-rings por todos lados hay otros O-rings que van por dentro para que la cámara quede completamente sellada y no haya traspaso de agua del interior hacia el exterior son cámaras independientes podemos tener presión de cámara interna diferente de la presión de cámara externa y bueno ahí se desmolda el molde externo ya sacamos el molde interno y ahora sacamos el molde interno y la probeta se sostiene porque tiene vacío no tiene agua todavía está con vacío con succión y eso permite que la probeta quede estable por sí misma sin todavía tener la presión de cámara que normalmente es la que nosotros estamos acostumbrados que mantenga la forma de la probeta luego esto se monta dentro del equipo triaxial y se procede a realizar el ensayo después se coloca la cámara se llena con agua etc la arena que usamos fue esta esta es la curva cronométrica tampoco nos podemos meter en eso hicimos un ensayo de torsión cíclica no drenada o sea hicimos licuar la probeta aquí hay un video fíjense las bandas de corte como se forman de torsión ahora porque estamos haciendo licuar la probeta por torsión muy interesante ver que también independiente de la solicitación cíclica que nosotros pensamos quizás que todas las solicitaciones son verticales pero no también puede haber torsión y también puede licuar el suelo por porción y acá les muestro algunos resultados de precarga cíclica ahí es un video muy interesante miren lo que pasa con ese suelo y seguramente en Costa Rica también hay suelos como esos son unas arenas muy finitas incluso con un porcentaje de limo bien alto cuando están saturadas pequeñas vibraciones cambian su comportamiento de comportarse con un sólido a comportarse con un fluido discoso bastante rápido entonces lo que lo que probamos fue si mil ciclos de esa trayectoria de tensiones eran equivalentes a los mil ciclos de la de la trayectoria grande con diez mil ciclos pequeñitos que equivalían a las otras a las otras vueltas ahí se ve la acumulación de las tensiones entonces es un gran ciclo con muchos ciclos pequeñitos es en términos de la deformación vertical unitaria y ahí se van acumulando o se va midiendo se va tomando la medición para medir la deformación acumulada después de mucho y aquí se me quedan algunas cosas en alemán después de muchos ciclos de mil ciclos y de diez mil ciclos podemos comprobar que la deformación acumulada no es lo mismo se acumula menos deformación al sumar las trayectorias que cuando trabajan juntas ese fenómeno se conoce como sinergia que las cosas cuando trabajan juntas producen un efecto más grande en este caso un efecto indeseado porque tenemos asentamientos más grandes producto de la carga cíclica en diferentes direcciones así que otra idea que nació después fue pensar que como están aplicados en diferentes zonas del diagrama PQ entonces hagamos los ciclos pero dividamos los diez mil ciclos en diferentes lugares también para estudiar ese efecto y otra cosa que estudiamos fue la envolvente capaz que la envolvente se aproxime mejor y efectivamente había algunas mejoras y la envolvente funcionó bastante bien pero cuando cambiábamos la geometría ya por ejemplo esta otra trayectoria con los ciclos más grandes se movían ya no era no era lo mismo así que no siempre funcionaba así que la conclusión es que no 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 funciona y existe este concepto de la sinergia que permite que necesitamos estudiar para poder saber cómo es que la deformación acumulada por una trayectoria multidimensional sí que es mayor que la suma y nosotros estamos muy acostumbrados a eso como ingenieros de sumar los efectos decimos a ver si cómo actúa en esta dirección ahora cómo actúa en la otra asumémoslo y nos quedamos con esa suma pero cuando actúan juntas el efecto de la suma es mayor que que el efecto de las partes sumadas por sí sola y ahora les muestro un trabajo que hicimos con un alumno en el tiempo que yo todavía estaba en la universidad y también en cooperación con con Felipe Prada de Felipe Prada de Colombia de la Universidad Javeriana en ese tiempo que ahora de nuevo está en Alemania y este alumno fue a visitar la universidad en Colombia y con Torsten en Alemania que nos facilitó el modelo y por supuesto lo hicimos para nuestra arena que tenemos en Concepción que es la arena de Biodío que ahí se las presento es una arena volcánica bien graduada pero a pesar de eso todavía tiene problemas en ciertos casos cuando la graduación empeora y cuando la arena se vuelve más fina que licuada es una arena de origen volcánico y aquí está el modelo si se fijan las trayectorias lo que hicimos fue simular un sismo en la base rocosa y ver cómo se transportaba por la por la por la arena aplicando el modelo obviamente está exagerado ahí el modelo para medir la deformación esto fue la parte sísmica ahí abajo se ve el el sismo como como deforma y los desplazamientos caóticos que se producen en diferentes direcciones aquí algunos agradecimientos al DAD por supuesto por las becas y al al instituto de suelos y rocas de Alemania y a la universidad también ahí está mi hijo que me acompañaban a veces en el laboratorio hace 10 años hasta el más grande ahora y finalmente un poco sobre también nuestra experiencia como magiotecnia de trabajar en parques eólicos en la etapa constructiva cuando se construye el parque aquí ven la fundación la excavación para construir la fundación de un parque ahí en la foto superior pueden ver cómo es el hormigón tiene muchos desafíos geotécnicos porque son hasta mil o más de mil metros cúbicos de hormigón que hay que bombear continuamente para hacer el hormigonado de estas fundaciones y por supuesto queremos comprobar que las tensiones del diseño también se pueden o que hay una relación con lo que diseñamos y lo que se va a construir entonces es muy común hacer ensayos ahí en pequeñito se ve una ella parece que es Alondra una de nuestras colaboradoras en terreno haciendo un ensayo de placa de carga dinámica para medir el terreno en este caso teníamos algunas sospechas de que el suelo podía ser colapsable así que inundamos el lugar para ver si se producía el colapso fue muy interesante todavía está en proceso este parque eólico y aquí estamos haciendo lo típico lo común que nos piden hacer en la etapa de construcción en ensayos de placa de carga por ejemplo un ensayo muy común para parques eólicos que lo que busca es simular se utiliza un camión como reacción y lo que busca es simular el efecto de la grúa que monta estas son grúas de gran capacidad y muy alta son grúas móviles esta que está ahí no es la más grande la más grande son sobre orugas que tienen estas patas que le dan estabilidad y que transmiten tensiones al suelo y entonces mediante una placa de carga se puede comprobar que la plataforma de montaje quedó bien construida por ejemplo aparte de comprobar que la fundación cumplía con las tensiones de diseño nosotros hemos trabajado ahí están todos esos puntitos son ensayos de placa de carga que hemos hecho alguna vez en muchos parques ahí dice más de 500 pero ya superamos los mil ensayos de placa de carga en diferentes parques y de placa de carga dinámica son más de mucho más de mucho la gracia de la placa de carga dinámica es que permite hacer el ensayo en lugares en que el otro ensayo es imposible de hacer y se correlacionan muy bien nuestra experiencia es que hay una alta correlación entre ensayos de placa estática con placa dinámica eso puede ser interesante también para la audiencia otro ensayo muy bueno y lo solicitan bastante también en los parques eólicos es el ensayo DCP es un ensayo portátil rápido permite llegar a profundidades de un metro dos metros de manera muy rápida y nos da una correlación muy buena con el CBR en el caso de bases estabilizadas también con la densidad relativa cuando tenemos arena y incluso con la capacidad de soporte así que les recomiendo este ensayo si es que tienen acceso a él es un excelente ensayo yo soy fanático del ensayo DCP el dynamic con penetrometer y para terminar un pequeño espacio publicitario donde les cuento un poco sobre magiotecnia hacemos muchas cosas diferentes y lo que me interesa contarles es sobre la sobre la academia tenemos una academia en línea donde hacemos cursos gratuitos para la comunidad muchos de aquí seguramente o varios lo ya sabían y los invito entonces a mirar lo que hacemos siempre lo estamos comunicando por nuestras redes sociales pero los módulos que hemos tratado de manera en cursos públicos y gratuitos son estos ya están todos completados módulos de suelos y de roca origen composición clasificación tensiones efectivas el suelo como medio permeable consolidación empuje estabilidad de aludes y caracterización masivo rocoso esta era del año pasado yo no la actualicé pero ahora ya están todos hechos están subidos en la academia los cursos cuando se dictan son gratis pero para poder verlos en la academia toca suscribirse es muy muy económico suscribirse ustedes pueden estar acostumbrados a pagar no sé 300 dólares por un curso aquí cobramos 100 dólares por el año completo de suscripción y si son estudiantes le cobramos 50 y de hecho no se suscriban todavía porque vamos a hacer una gran oferta ahora en las pocas semanas así que si les interesa esperense un poquito y ahí se meten a ver hay más de 60 horas de clases y de ayudantías de ejercicio resuelto hay mucho mucho material y hay las redes sociales estamos en todas presentes en todas últimamente también en TikTok y para los que les gusta las redes sociales pueden vernos en alguna de ellas las que más les guste donde más visitantes tenemos es en Instagram donde ya son más de 50 mil personas que siguen a más que tengo y eso es todo espero que tengan algunas consultas y encantado de responderlas muchísimas gracias abrimos el espacio para consultas pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano veo que don Felipe Cordero tiene la mano levantada le activamos el micrófono adelante don Felipe puede conversar con nosotros don Felipe está silenciado puede activar el micrófono no te escuchamos no te escuchamos mientras tanto Misael Carrillo también levantó la mano vamos a permitirle la palabra adelante don Misael se escucha muy interesante la charla ya he visto varias de ti y un agrado escuchar tanto conocimiento sobre esta área que particularmente a mí me gusta bastante muchas gracias sobre el ensayo de placa de carga dinámica porque yo he visto que usualmente se ocupa el de placa de carga en parques fotovoltaicos y también en este tipo de proyectos entonces me gustaría saber como la utilidad que representa como para como para la etapa previa a la construcción de un parque eólico eso gracias buena pregunta de hecho la placa de carga dinámica que en realidad el nombre correcto del ensayo es deflectómetro liviano existen diferentes tipos de deflectómetros y ¿qué es lo que es un deflectómetro? es una placa en la que por un golpe no lo explicamos en esta oportunidad pero ustedes pueden averiguarlo y estudiarlo un poco más a partir de un golpe dinámico por eso se llama dinámica cae de una cierta altura y deforma la placa entonces hay varios supuestos y el principal supuesto es que la deformación de la placa al estar en contacto con el suelo completamente es la misma que la deformación del suelo entonces si yo mido cómo se deforma la placa estoy midiendo cómo se deforma el suelo y por supuesto si tengo tensión producida por la caída de la masa de una cierta altura y deformación tengo una relación tensión-deformación que a la larga lo que buscamos que es el módulo el módulo de rigidez que en este caso es un módulo de rigidez dinámico es lo mismo que se obtiene con el ensayo estático que es un módulo de rigidez estático hay varias formas de calcularlo pero ahí seguramente ustedes lo conocen por el ensayo de placa de carga y este ensayo no es nuevo es un ensayo que viene de los años 70 y que se ha ido modernizando y la tecnología de la medición de la deformación es la que ha ido mejorando y es muy utilizado de hecho en algunos países ya existen normativas que regulan su uso y sobre todo para mejoramientos de pavimento por ejemplo o relleno es muy útil y es incluso mejor que tomar densidades in situ así que este ensayo más que venir a reemplazar el ensayo de placa de carga estática lo que viene por su rapidez porque el ensayo demora 30 segundos y es muy económico el equipo no es para nada caro entonces por su costo y rapidez viene a reemplazar o debería reemplazar en el corto plazo al ensayo de densidad in situ que muchas veces se hace con métodos nucleares que no son muy buenos pero sí para que pase eso tiene que haber un cambio de la forma de diseñar y de controlar en terreno las capas de compactación porque normalmente se hacen con densidades y si se fijan uno mide una densidad para ver si esa densidad corresponde a un grado de compactación que se hace generalmente con el próctor y que a la larga es mucho mejor partir directo con el módulo porque el pavimento se diseña con un módulo no con una densidad uno diseña por módulo no por densidad entonces esa es la historia en corto de la placa de carga y con respecto a la placa de carga estática efectivamente existen relaciones muy buenas de la placa estática con la dinámica entonces ¿cuál es la recomendación? en vez de hacer tantas placas estáticas que necesita un camión que son más lentas o necesitan placas de carga estática por lo menos con toda la instalación dura 40 minutos es lo más rápido que puede durar en un suelo que lo permite puede durar desde 40 minutos hasta varias horas en caso de suelos muy blandos que se deforman lentos entonces en vez de usar ese ensayo de placa de carga estática una forma muy buena de encontrar el mismo resultado es con la placa dinámica pero conviene calibrarla porque las correlaciones son buenas pero a veces tienen variaciones entonces para disminuir la deviación estándar de las ecuaciones que nos permiten calibrar es bueno calibrarse y sobre todo si tenemos algo repetitivo como plataformas que se construyen repetitivamente con el mismo material y de la misma manera con patrón de la misma forma uno lo calibra y después con la dinámica recorre el párquico rápidamente y en vez de hacer no sé 500 placas de carga estática puede hacer 100 placas estáticas y 2000 o 3000 dinámicas y le va a costar lo mismo que hacer 500 estáticas puede cubrir mucho más que lo que se hace con la estática por el mismo costo y en un menor tiempo no sé si respondí la pregunta me fui muy por la rama muchas gracias bueno si no tenemos más consultas damos por finalizada la conferencia queremos darle las gracias por su participación muchas gracias a Mauro por la excelente conferencia y a don Diego don Adrián por compartir con nosotros este expositor voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor no la llenen antes de salirse de la aplicación y sin más damos por finalizada tengan todos muy buenas noches buenas noches muchas gracias a todos buenas noches